Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he topado con esta noticia de Nietzsche Gamer, activista de las redes sociales ofendido por whitewashing de artista japonés. Sí gente, ha vuelto a pasar. No obstante, este vídeo no va a ser un análisis de este suceso en particular, de este caso, de esta noticia como los que suelo hacer, sino un análisis de cómo ha ido evolucionando la repercusión de estos casos de whitewashing, es decir, cambios de raza que a los progres no les gustan y por tanto son malos, porque creedme, ya llevamos unos cuantos casos así de unos años hasta hoy, y por unos cuantos me refiero a demasiados. Es muy importante que os quedéis hasta el final del vídeo para entender por qué es tan importante dar la batalla cultural aún en pequeños asuntos como los fanarts. Y no me enrollo más, que hoy vamos a hablar de mucho en poco tiempo. Adelante con la intro. Los occidentales depravados que residen en las redes sociales durante probablemente cantidades excesivas de tiempo han seguido dedicando una parte de sus vidas a molestar a los artistas japoneses una vez más. El último ataque proviene de un individuo que insinuó que un artista blanqueó a la mujer Gerudo Makeel Ariyu de The Legend of Zelda, Cheers of the Kingdom. Esta fue la imagen que el artista japonés en cuestión publicó en su cuenta de Twitter el día 10 de agosto. Un dibujo bien hecho, sin nada negativo a priori. Pero como si fuese un mosquito atraído por la luz, no tardó en llegar el progre a recriminarle el haber usado un tono de piel más claro a la hora de dar color a Maquila. Eso está muy mal, porque este tipo de cambios de color de piel no le gustan al progresismo, y eso los hace automáticamente malos. No es que fuera como cuando se cambia el color de la piel de un personaje a la inversa, que entonces ahí sí que es un maravilloso ejercicio de imaginación e innovación. En fin, la hipotenusa. Pero cuando un cambio de raza se hace de manera incorrecta y se aclara la piel de un personaje, eso hace llorar lágrimas de sangre a la generación de cristal. Sí, y eso incluye a cuando se aclaran los tonos generales de una escena, debido a la iluminación, o se decide utilizar una paleta de colores en clave clara por motivos artísticos. Como cuando en 2022 el post de un artista de Twitter con este arte fan de Genshin Impact fue inundado de ataques contra su obra por haber hecho demasiado blanco a Caella. Tan brutal fue el acoso en este caso que el artista acabó borrando su cuenta de Twitter durante días, para luego volver con una sentida disculpa de por medio. Y cuando hablo de acoso brutal, no estoy exagerando ni un pelo, ya que en el artículo del portal San Cucu Complex sobre el incidente se pueden leer literalmente más de 50 mensajes atacando la publicación del artista, y son solo una muestra de todos los mensajes que recibió. Pero si queréis, aún nos podemos ir más atrás. Ya en 2019, otro artista fue funado en Twitter por hacerle un whitewashing a Nessa de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Así, este sencillo dibujo de un artista japonés provocó la ira de decenas de progres con cuenta en Twitter. Esta vez no se llegó a la eliminación de la cuenta del autor, pero sí al borrado del tuit con la ilustración. Mención especial a la conversación que el autor tuvo con una de las personas que participaron en la funa, quien se tomó la libertad de rectificarle su dibujo contra su voluntad. Y es que la rectificación de fanart e incluso de arte oficial, por motivos de whitewashing, es algo que a los progres les encanta hacer. Toman sin ningún tipo de pudor obras que no les pertenecen, y como veremos más adelante, se creen con la superioridad moral de, como ellos dicen, arreglarlas. Volviendo al ejemplo en el que estábamos, en este intercambio de pareceres, esta persona le expresaba al artista su lamento, porque la situación se hubiese vuelto fea y mala para él. No, pedazo de cretino supremo, la situación no se volvió fea, la volvisteis fea de la nada tú y tu séquito de sectarios mononeuronales. Y parece que el personaje de Nessa tiene una especie de maldición con esto de las funas por whitewashing, ya que otro artista sufrió una funa similar por el mismo motivo, una ilustración fan del personaje que progres de cerebrados atacaron por estar supuestamente blanqueada. Ante la presión de los comentarios repugnantes que recibió, la artista terminó por emitir un comunicado donde se disculpaba pidiendo que no la asociasen por favor con el racismo. Y no podría estar más de acuerdo con el titular de la nota que califica estas disculpas como erróneas, y al final del vídeo os voy a explicar por qué. Algunos pensaréis, bueno, no apruebo estas maneras, pero también es cierto que son artistas independientes que se han salido del canon y hay fan a los que no les gusta. Dejando a un lado que eso va contra la libertad creativa, que sepáis que esto de atacar el whitewashing se ha hecho incluso con el arte oficial de un producto. Volviendo a Genshin Impact en 2022, una usuaria decidió cambiar una ilustración oficial del videojuego solo porque le pareció que el personaje debería de tener la piel más oscura. Es decir, ya no es que ataquen a un artista freelance por hacer una versión de piel más clara de un personaje establecido, es que si les parece que un personaje establecido tiene la piel demasiado clara, ellos se ven en el derecho de corregir el arte oficial y darle una piel más oscura. Al menos cuando Disney hizo esto con Ariel o con Campanilla, lo estaba haciendo con sus personajes, pero aquí llega una persona random y se pone a arreglar la franquicia que le parece por la mera subjetividad de lo que ellos entienden que es justicia social. No obstante, el nivel de arrogancia y estupidez de esta maniobra hizo que a esta usuaria le llovieran las críticas, críticas señalando el narcisismo tras el arreglo de la obra y lo mal que se veía esta a partes iguales. Y es que hay una diferencia importante. En lo visto hasta ahora, los cambios de los artistas venían por una simple decisión estética, un juego con los colores del dibujo. Te puede gustar o no gustar estos experimentos, pero no hay ninguna duda de que el artista solo está haciendo lo que él o ella considera sin atacar a nadie. Pero cuando un progre hace estos mismos cambios o los critica de otros artistas, se arroga una especie de misión divina en pos de la igualdad y de la diversidad. Cual si fuera un caballero en la cruzada en busca del santo grial. Lo cual lleva a que si no te gusta o criticas su arte, no eres simplemente alguien a quien no le ha gustado un dibujo, sino un peligroso odiador que está en contra de la igualdad. Y es esta arrogancia, esta obsesión enfermiza, esta ideologización de ficciones inofensivas, lo que ha ido cabreando cada vez a más gente ante estas polémicas. Gente que llega hasta el punto de devolverles la jugada y trolear a estos usuarios progres poniéndolos delante de un espejo, arreglando su arreglo. ¡Ja, ja! Lo admito, con esto me he partido el culo de la risa. Pero que hay más casos, como el de esta artista que fue atacada por alguien que le había hecho un encargo de la forma más rastrera posible. Os pongo el primer párrafo de la nota porque la descripción me parece sencillamente sublime. El odio sin sentido vuelve a abundar cuando el interminable ejército de copos de nieve con enfermedades mentales y obsesiones con la raza en Twitter ha causado revuelo después de que un artista publicara una conversación que tuvo con alguien que hizo un encargo de arte. Y el comisionado se quejó del color de piel del personaje en el arte antes de exigirlo gratis. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué morro! ¡Qué cara más dura! Pero es que esto es verdaderamente de locos. Esta gente ya no es que se crea con derecho a oscurecer la piel de personajes a los que decides hacer en un fanart. Es que se creen con el derecho de pedirte que oscurezcas la piel a personajes que tú mismo has creado desde cero por encargo. Algo que sería lícito salvo que aquí, como la artista no acertó a la primera con la oscuridad del tono de la piel del personaje, el cliente decidió que no iba a pagarle. Y cuando expuso esta situación en su Twitter, su publicación se llenó de progres preguntándole qué problema tenía con dibujar personajes de piel más oscura. Fue tal la avalancha de hate progre que esta artista oriental tuvo que borrar la publicación original y bloquear la entrada de nuevos encargos por un tiempo. Una avalancha comparable a la que sufrió el artista japonés que hizo un fanart de Encanto donde le decían que los había hecho demasiado blancos para ser latinos. Sí, ya sabéis que a los gringos progres les encanta racializarnos a los hispanos. Y lamentablemente, en este caso, el artista terminó pasando por el aro, pidiendo disculpas y comprometiéndose a hacerlo mejor la próxima vez. Pedidas de disculpas, arreglos intrusivos al diseño, eliminación de publicaciones, eliminación de cuentas, a que no soy la única que está viendo los patrones. Y podría seguir con más casos, como el de la funa al artista mamba por dibujar un scar humanizado de piel blanca. Funa bajo el argumento de que, como el rey león es una historia que transcurre en África, Scar debería verse como un ser humano de piel negra. Es decir, no puedes dibujar con la piel clara tus ilustraciones de personajes que te gustan, ni ilustraciones de personajes creados por ti bajo encargo. Y por lo visto, tampoco las versiones humanizadas de personajes animales. Progres de Twitter, ¿por qué no vais de frente y admitís directamente que odiáis la piel clara? Y cómo olvidar cuando miembros horores de la comunidad trans decidieron arreglar el diseño de personajes de una ilustración de Doki Doki en Thumbbell. Os prometo, por lo más sagrado, lo de abajo no es ningún meme, es una ilustración real con toda la intención de ser seria. Por cierto, esta comunidad, la comunidad de Thumbbell, tiene un serio problema con los rediseños de personajes. Atentos a esto. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Sobrevivirá, pero sus ojos nunca volverán a ser los mismos. Por no hablar de cuando lo mismo que relatábamos antes del fanart de Scar humanizado le pasó a uno del gato con botas de Shrek. Mención especial al miembro de esta funa que aseguraba que el español es solo un idioma y que no es que existiese un lugar llamado España lleno de españoles. Soy el único que iba a clases para aprender. Sí, eso pasó y no dejaré que caiga en el olvido. El recientísimo caso de un progre que mostró en Twitter una imagen editada de Starfire como negra, a pesar de que este personaje siempre fue una extraterrestre naranja en los cómics y que a pesar de estar basado en una mujer negra en algunos aspectos, no se supone que sea la representación de una mujer negra. Lo más gracioso de esto en particular es que cuando se fijó una nota de la comunidad con esta información, salieron más hojas pidiendo reportarla y tirarla abajo. Que claro, eso les desmontaba en chilinguito por completo y eso pues les fastidia. No, rectifico, lo más gracioso es que en pleno auge de la polémica, otro progre pelotudo intentó volver a colar una ilustración modificada de Starfire intentando engañar a la gente. También os acordaréis del caso de hace poco con el estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse, otro ofendidito decidió arreglar a este Miles Morales porque el tono de su piel no coincidía con el que a él le gustaba. O también como a un artista le intentaron cancelar en Twitter por dibujar una escena de la nueva sirenita live action, pero con la Ariel clásica, es decir, blanca. Y podría seguir poniendo ejemplos y ejemplos como para llenar la biblioteca de Alejandría, pero creo que ya ha quedado claro que las funas por whitewashing han sucedido más de una vez, de dos y de tres en los últimos años. No obstante, actualmente este método de persecución progre cada vez surte menos efecto. Al principio, cuando era un fenómeno nuevo y masivo, los artistas enseguida se veían superados y reculaban pidiendo disculpas, como hemos visto. Pero es que hoy en día esta práctica cada vez tiene menos repercusión y la gente que la lleva a cabo es más vista como lloricas caprichosos y victimistas, además de estúpidos, pues parecen no entender que la piel de una persona negra no es estática y puede verse afectada por la luz y por el ambiente, como ha pasado con el fanart de Makila. Ante el primer indicio de una polémica así, ya empieza a haber gente defendiendo al artista atacado desde el primer momento. Y esto tiene como consecuencia que en las funas más recientes en el tiempo, los artistas se han negado a disculparse o a borrar sus publicaciones. Ya no se sienten amenazados porque hemos ido con el tiempo sumando voces que los han llenado de valor y coraje ante estas cancelaciones, hasta el punto de que ya no funcionan. Por eso es importante dar la batalla cultural incluso en asuntos que pueden parecer pequeños, como las ilustraciones de arte fan en Twitter. Porque como dijo una vez alguien muy sabio en Argentina, si cedes un milímetro ante un zurdo, este lo usará para destrozarte. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.